Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En esta ocasión para indicarles una impresora láser básica. Su referencia es una Pantum P2509W, la cual es una excelente alternativa y comparativa con las impresoras láser de Hewlett Packard. Pues cumple normalmente con sus funciones de manera parecida o yo creo que diría igual que pues esta marca de que es Hewlett Packard. Entonces lo que vamos a mirar en este vídeo es bueno primero que todo que contiene la caja, después vamos a mirar la impresora, vamos a hablar sobre sus características, después vamos a instalar correctamente el tóner que viene incluido, vamos a mandar una impresión a ver qué tal para mirar su calidad. Y por último pues vamos a dar unas conclusiones sobre este vídeo, sobre esta impresora, para que no queden por ahí alguna duda. Entonces ya habiéndoles dicho todo esto, vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos la impresora lista para comenzar con este vídeo. Bueno aquí tenemos la caja donde adentro pues lógicamente está la impresora. Para las personas que quieran transportar esta caja, les comento que las medidas de la caja son hacia lo ancho 39 centímetros o 15.35 pulgadas. De alto de aquí hasta acá tenemos 23 centímetros o 9 pulgadas. Y de fondo de aquí hasta acá tenemos 28 centímetros u 11 pulgadas. Y en el peso tenemos 5.6 kilos o 12.3 libras. Entonces bueno ahora sí vamos a abrirla para mirar qué tanto viene en esta caja. Entonces bueno abrimos un poco esto por aquí. Y por aquí primero que todo tenemos el cable de poder. Tenemos un cable USB. Y luego sigue la impresora. Pero por aquí primero que todo tenemos que retirar este icopor. Aunque también de una vez aquí les recomiendo de que todo lo que encontremos, las bolsas plásticas, el icopor, tratemos de no destruirlo, no botarlo para que si de pronto tenemos un defecto de fabricación y el proveedor nos diga que tengamos que enviar la impresora en las mismas condiciones, pues entonces podemos organizar todo como estaba. Entonces es muy importante conservar todos estos empaques y estos icopores. Bueno por acá también tenemos una bandeja. Y ahora sí tenemos aquí la impresora. Esta bolsa plástica es suficientemente fuerte para sacar la impresora. Ahora sí por acá abajo también tenemos un manual de instalación. Y por acá tenemos un CD o DVD también de instalación. Y por aquí pues ya no tenemos nada más. Por aquí tenemos el cable de poder de color negro de muy buena calidad. Es muy grueso. Por aquí tenemos el puerto para la conexión con la impresora. Este es un puerto C13. Y por acá tenemos el puerto o enchufe con su fase neutro y por la tierra para conectar en la pared. Y su medida es de un metro con cincuenta centímetros. Por aquí tenemos el cable USB 2.0 de color negro. Su medida es de un metro con cincuenta centímetros. Por aquí tenemos el puerto USB tipo A macho para conectar en el computador. Y por acá tenemos el puerto USB tipo B macho para conectar en la impresora. Por aquí tenemos el manual de instalación básico. Viene en varios idiomas que los miramos por aquí. Vamos a colocar el español para que más o menos miren de qué se trata. Así aquí está miren el español. Y pues nos explica cómo desembalar todo. Cómo colocar el tóner, conectar la impresora. Incluso instalar el controlador. Utilizarse con la aplicación en Android. Y para utilizarse también en los iPhone. Pero recuerden que pues esta parte de aquí la vamos a ver en este video. Y esta de acá. Esta posiblemente la vamos a mirar en otro video. Vamos a mirar cómo nos va. Y como les decía pues está en varios idiomas. Por aquí tenemos el CD de instalación. El cual contiene los controladores, utilidades y documentos. Aunque los controladores se recomienda mejor descargarlos desde internet. E instalarlos desde allá. Porque si lo descargamos de allá. Podríamos obtener un software, un controlador más actualizado. Del que viene aquí en este CD o DVD. Aquí pues de una vez también. Les comento que los sistemas operativos compatibles con esta impresora. Son Ubuntu, Mac y Windows. Las versiones de esos sistemas operativos compatibles. Las voy a colocar ahí en la descripción del video. Y recuerden que también es compatible con dispositivos móviles como Android y iPhone. Bueno, por aquí ya tenemos la impresora. Está dentro de la bolsa plástica. Vamos a retirarla para mirarla de una mejor manera. Bueno, por aquí ya tenemos la impresora. Primero que todo vamos a hablar sobre sus medidas ya de la impresora. Entonces, de ancho de aquí hasta acá tenemos 33.7 centímetros o 13.27 pulgadas. De fondo de aquí hasta acá tenemos 22 centímetros u 8.66 pulgadas. Y de alto de aquí hasta acá tenemos 17.8 centímetros o 7.01 pulgadas. En el peso tenemos 4.75 kilogramos o 10.47 libras. La tecnología de impresión es láser. Trabaja con polvo de color negro. No trabaja con tinta líquida. Por tanto, solamente imprime a negro. No imprime a color. El rango de temperatura es de 10 grados Celsius o 50 grados Fahrenheit. Hasta 32 grados Celsius o 50 grados Fahrenheit. La velocidad del procesador es de 600 megahertz. La memoria es de 128 megabytes. En la parte de enfrente de la impresora, primero que todo, por aquí tenemos la marca y referencia de esta impresora. Y por enfrente tenemos la marca de Pantum y también algunas de las características más representativas de la impresora. Desde la parte de acá encima, por aquí tenemos una hendidura, un hueco, en el cual nosotros podemos bajarlo suavemente. Y nos encontramos con la bandeja de entrada de papel. Por la parte de enfrente, nuevamente aquí tenemos el logotipo o letrero de Pantum. Y ya fijándonos más que todo acá en la parte de la entrada de papel, pues tenemos aquí este ajustador. Que lo podemos mover de esta manera. Viene con unas ranuras para poderse ajustar. Y si quieren, pues se puede todavía expandir más. Eso ya depende del largo de las hojas que se vayan a colocar. Por acá también tenemos unos ajustadores que también sirven para ajustar el papel. Ya, papeles delgados. Por aquí incluso nos indica los anchos de los papeles. Cómo se debe colocar la hoja también para imprimir. Y pues vamos a colocar unas hojas de tamaño carta que tenemos por acá. Entonces la idea sería colocarlas de esta manera. Toca de ajustar. Que queden bien ajustadas porque si no ajustamos, la hoja se va a ir torcida. Y por tanto la impresión también va a ser torcida. En el momento que ya la tenemos ahí, podemos entrar la bandeja. Y ella tiene unas guías que ella va calzando donde es. Entonces, por ejemplo, ahí es el tamaño carta. Y cuando ya se haga la impresión, las letras o lo que vayamos a imprimir, se va a imprimir en la parte de arriba. Porque ella va a dar la vuelta y se toca con el tóner. Y así va a imprimir en esta parte de aquí. En esta bandeja podemos colocar hasta 150 hojas de 80 gramos por metro cuadrado. Soporta varios tamaños de papel. Entre esos, pues el carta que está aquí, el oficio legal y entre otros que voy a colocar ahí en la descripción del video. Y por ejemplo, vamos a hacer también la explicación con unas hojas de tamaño oficio. Retiramos las de carta. Y por acá tenemos estas de oficio que son más largas. La idea es sacar este ajustador. Colocamos las hojas. Y después aquí ya ajustamos hasta esa parte. Pues para que ya quede bien. Los tipos de papel soportados son el normal, cartulina, etiquetas, sobres y otros que voy a colocar también ahí en la descripción del video. El gramaje soportado para imprimir es de 60 gramos por metro cuadrado hasta 163 gramos por metro cuadrado. Estas hojas que son las de resma, las normalitas, esas son de 75 gramos por metro cuadrado. Y ya cuando terminemos de trabajar, pues retiramos las hojas. Y mire que si dejamos esto ahí, pues lógicamente que no va a cerrar. Tenemos que bajar aquí el ajustador. Ahí tampoco cierra. Sino que tenemos que bajarlo este hasta el tope. Y después ya se puede cerrar esta tapa frontal. Ahora estamos en la parte de encima de la impresora. Y sobre todo aquí en la salida de papel. Entonces primero que todo vamos a colocar aquí la bandeja que viene pues por aparte. Entonces miren, por aquí está. Vamos a retirarla de la bolsa plástica. Y bueno, para colocarla, los fabricantes de Pantum nos recomienda que la coloquemos de esta manera así. Y de una vez acá. Que no la coloquemos hacia acá. Entonces, primero que todo, el lado izquierdo. Aquí doblamos un poquito de esta manera para que entre hasta abajo. Y listo. Ahí ya queda bien. Miramos cómo queda. Y miramos que también funcione el extensor hasta acá. Miren que sí funciona. Incluso por aquí hay como un seguro, miren. Que encaja ahí. Y lo podemos colocar hasta acá. Entonces ahí ya las hojas, por ejemplo, las de oficio quedarían de esta manera. Un poquito salido acá. Y si nosotros, por ejemplo, guardamos este extensor con las hojas de oficio. También se alcanzaría a sostener ahí las hojas de oficio. No habría ningún problema. Entonces retiramos estas y colocamos las de carta. Que quedarían así de esta manera. Un poquito sobresalidas aquí con la bandeja pues normalmente puesta. Y si colocamos el extensor, quedaría un poquito aquí sobrando esta parte. Entonces yo creo que sería bueno pues simplemente tenerlas ahí. Sería suficiente. Esta bandeja de salida de papel tiene una capacidad para soportar hasta 100 hojas. La velocidad de impresión es de 22 páginas por minuto en hojas tamaño A4. Y de 23 páginas por minuto en hojas tamaño carta. La velocidad de la primera impresión es de menos de 7.8 segundos. El volumen mensual de impresión máximo es de 15.000 páginas. El volumen mensual de impresión recomendado es de 700 páginas. La resolución máxima es de 1.200 por 1.200 puntos por pulgada. El ruido cuando está imprimiendo es de 52 decibeles. No tiene a impresión a doble cara o duples. Pero sí tiene impresión a doble cara manualmente. Y para recoger nuevamente esta bandeja entonces retiramos el papel. Y después la agregamos hacia atrás y esto queda de esta manera. Esta bandeja viene por aparte para que cuando esté en la caja quede este espacio disponible. Donde miramos que se encontraba el cable de poder y el cable USB. Por eso es que viene aparte. Y por ahora pues ya queda de esta manera. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora. Por aquí tenemos una lata grande. Donde por aquí tenemos un sticker con alguna información de esta impresora. Es decir que tenemos la marca de la impresora. La referencia. Y por acá tenemos la corriente con la que trabaja. Que es de 110 voltios hasta 127 voltios. De 50 a 60 hertz y 6 amperios. Y ya estando hablando un poquito de la parte del consumo de energía. Les comento que el consumo aproximado es de la siguiente manera. Cuando está imprimiendo puede llegar a consumir hasta 370 vatios. Cuando está en modo listo puede consumir hasta 38 vatios. Y en modo de suspensión puede consumir hasta menos de 2 vatios. Por la parte de acá tenemos el serial de la impresora. Por la parte de acá tenemos la entrada del cable de poder. Por acá tenemos el puerto USB 2.0 tipo B hembra para la conexión del cable USB. Por acá tenemos el switch de encendido y apagado de la impresora. Si lo movemos hacia arriba la impresora se enciende. Y si lo colocamos hacia abajo la impresora se va a apagar. Por acá arriba tenemos un puerto que está tapado. Que para algunos modelos parecidos a este puede haber posiblemente un puerto de red Ethernet RJ45. Pero recuerden que en este modelo si tenemos conexión de red. Pero ya sería por conexión inalámbrica. Es decir por wifi. En la parte derecha de la impresora por aquí tenemos una rejilla de ventilación. Por la cual va a salir el calor generado internamente. En la parte izquierda de la impresora tenemos otra rejilla de ventilación. Por la cual va a salir el calor generado internamente por la impresora. Ahora nuevamente estamos en la parte de arriba de la impresora. Y nos vamos a ubicar en la parte derecha. Donde tenemos las luces LED y unos botones. Los cuales indican varias configuraciones. Por ejemplo por aquí tenemos el botón de wifi. Que lo podemos utilizar lógicamente para conectar la impresora de manera inalámbrica. Por acá tenemos el botón que dice cancel y continúe. Que nos sirve ya sea para cancelar una impresión. Para reanudar una impresión. O para imprimir una hoja de prueba. Sobre estas dos luces LED como se encienden. Por ejemplo tenemos la luz LED de arriba. Que tiene un icono de una hoja. Y también un icono de una antena. Entonces esta es para la parte del papel y de la conexión wifi. Entonces cuando está apagada. Eso indica que no tenemos conexión wifi. Y que no tenemos errores de papel. Cuando este LED parpadea lentamente de color verde. Eso indica que está buscando una conexión wifi. Y que no hay problemas con el papel. También puede estar parpadeando de color verde rápidamente. Y eso indica que se está conectando a una red wifi. Y que no hay errores de papel. También puede estar encendida fijamente de color verde. Y eso indica que hay una conexión wifi en el momento. Y que no tenemos problemas con el papel. También se puede iluminar de color rojo fijo. Y eso indica que hay un atasco de papel. También puede estar de color rojo parpadeando rápidamente. Y eso indica que falta papel durante la impresión. O hay un error de alimentación. Ahora sí vamos con el otro LED que se encuentra acá abajo. Y este LED puede encenderse de color verde parpadeando lentamente. Y eso indica que la impresora se está iniciando. Y está calentándose. Que eso es normal en estas impresoras. También se puede colocar de color verde fijo. Y eso indica que la impresora está lista para recibir una orden. También puede estar este LED encendido de color verde parpadeando lentamente. Y eso indica que está en estado de suspensión. También puede estar parpadeando de color verde rápidamente. Y eso indica que está imprimiendo. También puede estar parpadeando de color naranja rápidamente. Y eso indica que hay un nivel bajo del tóner. También puede estar de color naranja fijo. Y eso indica que hay un error de tóner. Que por ejemplo no está instalado. Que no es compatible con la impresora. O que también puede ser que está caducado. Y también puede estar parpadeando rápidamente. Y eso indica que se canceló un trabajo a través del botón de cancelar. Bueno ya miramos todos sus lados. Hablamos sobre las características de la impresora. Aquí los botones, las luces LED. Toda la información de la impresora. Ahora sí vamos a colocarla a funcionar. Para eso primero que todo tenemos que sacar el tóner para prepararlo. Y volverlo a instalar. Entonces para sacarlo. Por aquí tenemos esta pestaña en la parte de arriba. Levantamos. La hacemos para atrás esta bandeja. Intentar no hacerla demasiado. Sino hasta que ella plante por ahí. Y por aquí ya tenemos el tóner. Entonces primero que todo retiramos esta pasta de color naranja. Esta la podemos botar a la basura. No hay ningún problema. Debemos tener cuidado de no tocar con las manos esta parte de acá arriba. Porque cuando se va imprimiendo esto se va calentando bastante. Cosa que si nosotros tocamos con las manos. Podríamos llegar a quemarnos. Incluso aquí nos indica más o menos la temperatura que puede llegar a alcanzar. Que es de los 180 grados celsius o 356 grados fahrenheit. Y ahora sí agarramos de aquí el tóner y lo jalamos hacia arriba. Por aquí ya tenemos el tóner por fuera. Entonces primero que todo por aquí vemos la referencia del tóner. Que es la pd-219. Y nos dice que podemos imprimir aproximadamente 1600 páginas. Vamos a rotarlo para que lo miren bien. Por aquí hay una película u hoja de color negro. Pero esto sirve para proteger el drum. Que es este verde que está aquí hasta acá. Ahora lo miramos cuando la retiremos. Porque ese drum con la luz se puede dañar. Entonces miren que aquí está. Entonces nos dice que tenemos que retirar este papel negro. Por acá tenemos el serial. Por acá tenemos otra información. En realidad no sé qué es este número. Y bueno hasta ahí termina la parte del tóner. Vamos a mirar por aquí. Tenemos aquí un sello de garantía. Y por acá tenemos otro sello de garantía. Por acá tenemos el chip del tóner. Y por aquí tenemos la protección para que pase ya el polvo. Entonces primero que todo vamos a retirar esta película. Esta hoja de color negro. Por aquí ya nos encontramos también con la marca de Pantum. Y cómo es la manera de la instalación. Que no sé si le alcancen a mirar. Que nos dice que tenemos que mover el tóner hacia los lados. Para que el polvo se empareje. Y después lo podamos instalar en la impresora. También nos dice que no debemos tocar aquí el drum. Que como les comentaba es el de color verde. Tampoco le puede dar la luz. Y el fuego tampoco. Entonces lo rotamos. Y esto también lo despegamos de por acá. Esto lo podemos botar ya a la basura. Colocamos este aquí hasta mientras. Ahora sí vamos a retirar este de aquí. Que como nos dice tenemos que retirarlo hacia la derecha. Con fuerza. Aquí puede que nos salga un poquito de polvo de tóner. Listo. Ahí ya quedó listo. Recuerden que ese número de páginas es un aproximado. Puede ser más. Puede ser menos. Eso depende de lo que se vaya a imprimir. Y listo. Ya habiendo retirado este de aquí. Miren que nos podemos manchar un poquito de polvo. Ya está listo para instalarlo en la impresora. Entonces bueno ya para colocarlo. Miren tenemos que tener en cuenta. Estas guías de aquí. Y la de acá. Que tienen que irse por la parte de aquí. Y lo mismo en la parte de acá. Acá también hay otras guías. Que las alcanzan a ver por ahí. Entonces la idea es colocar esas guías. Ahí. Se va hasta abajo el tóner. Y después se asegura. Ahí ya queda asegurado ese tóner. Ahora sí. Bajamos aquí. La cubierta del tóner. Y listo. Ya ha quedado instalado el tóner. Ahora sí. Vamos a encenderla. Entonces aquí ya conectamos el cable de poder. Encendemos la impresora con el switch. Y aquí ya se encendieron los dos LEDs de color verde. Esperamos un momento. Listo. Ahí se demoró unos segundos. No fue mucho ese tiempo. Entonces ya para mirar si la impresora no tiene un defecto de fabricación. Tenemos que comprobar su funcionamiento. Y lo vamos a hacer imprimiendo una página de prueba. Para eso, como ya tenemos instalado el tóner, ahora vamos a colocar unas hojas para imprimir esa página de prueba. Entonces bajamos aquí la cubierta. Sacamos aquí el extensor. Lo abrimos hacia acá. Colocamos las hojas. Recuerden siempre separarlas de alguna manera. Colocamos aquí las hojas. Ajustamos. Y después bajamos esta por aquí. Ahora abrimos la bandeja de salida de papel. La colocamos ahí. Y también abrimos aquí el extensor. Porque a veces las impresiones se saben quedar trabadas en esta parte. Entonces la colocamos ahí. Ahora, como nos estamos dando cuenta, aquí ya pasó a suspensión la impresora. Entonces tenemos que sacarla de la suspensión. Y luego imprimir la página de prueba. Para sacar la impresora de la suspensión, simplemente presionamos aquí el botón cancelar o continuar. Esperamos un momento. Suena de esa manera. Y cuando ya quede el LED fijo aquí verde, quiere decir que ya está lista. Miren. Para recibir la orden. Entonces para imprimir la página de prueba, simplemente tenemos que tener presionado el botón cancelar o continuar. Por unos segundos. Esperamos. Cuando empiece a parpadear, ya soltamos. Y nos va a imprimir las hojas. Y nos va a imprimir tres hojas. Y listo. Miren que hay la posibilidad de que por aquí salga humo. Yo no miré que saliera humo. Pero en las impresoras Hewlett Packard y Samsung, si he mirado que sale humo por ahí, entonces no se extrañen si a ustedes les pasa eso. Entonces, listo. Vamos a revisar. Y por aquí pues ya tenemos la calidad de impresión que está excelente. Lógicamente láser. Nada que envidiarle a las impresoras HP o Samsung. Por aquí tenemos, bueno, la referencia. Tenemos el serial de la impresora. Todo ese tipo de cosas. Información del combustible o del tóner, digámoslo así. Y bueno, tenemos otras opciones que es de la configuración de la red, la IP. Por acá tenemos también el Wi-Fi Direct y la contraseña. Todo lo necesario para que nosotros podamos instalarla de manera inalámbrica si quisiéramos. Ahora sí, vamos con las conclusiones sin antes haberles dicho que los controladores se nos quedaron como quien dice por fuera. Pero no los coloco aquí en este video porque se nos puede expandir mucho el video y se puede hacer muy largo. Entonces voy a hacer otro video con la instalación de controladores ya sea para Windows, por el puerto USB, después por Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Y voy a intentar también hacerlo con la configuración en un dispositivo móvil de Android. iPhone pues no tengo, entonces solamente voy a indicar de esa manera. Tampoco no tengo Mac, entonces voy a instalarla en los sistemas operativos que acabo de mencionar. Eso ya lo vamos a hacer en otro video más adelante. Y con las conclusiones continuamos. Pues esta impresora no tiene nada que envidiarle a las marcas Hewlett-Packard o Samsung. Imprime de manera similar a esas marcas. Su tamaño también es igual a las que vienen básicas de esas marcas. No estoy muy seguro si esta Pantum también la podemos conseguir en color negro. Que pues para mi gusto se miraría mejor. También me gustó que esta impresora la podemos conectar de varias maneras. Como ya les había dicho, pues tenemos por el puerto USB, tenemos Wi-Fi, tenemos dispositivos móviles, tenemos para Windows, para Mac, para Linux. Entonces viene compatible con muchos dispositivos. También es muy completa en la parte de comunicación de los LEDs. Tenemos de que pueden iluminarse de varias maneras, de varias secuencias. Entonces también esa parte me gustó mucho. Y de puntos negativos, pues lo único que alcancé a mirar, no sé si será mi caso o también el de varias de estos modelos de impresora. Es que cuando hacemos hacia atrás la cubierta del tóner, llega una parte bien atrás donde aseguran unas latas. Y resulta que en mi caso cuando la hago muy acá atrás, en el momento de volverla a bajar, traquea una parte ahí. Les voy a indicar cómo para que sepan de qué les hablo. Cuando subimos la cubierta la dejamos ahí quieta y miren que ahí no pasa nada. Pero cuando yo la hago bien hacia atrás, aquí se engancha y en el momento de hacerla hacia acá, miren cómo hace. Otra vez y la última vez. Entonces si yo la dejo ahí no pasa nada. Pero si la bajo, ahí está ese problema. Y solo pasa del lado derecho. Del lado izquierdo no se engancha así. Ya intenté agregarle un poquito de grasita, pero tampoco nos sirvió. Y pues simplemente no me gustó esta parte, aunque no veo que vaya a dañar algo, que vaya a ser algún problema. Igual no siempre estamos cambiando tóner, ¿no? Eso es de vez en cuando. Y la vaina es que si la hacemos hacia atrás, pero no la impulsamos bien hacia atrás, entonces ese problema no pasa. Entonces casi que no lo veo como malo. Lo comento para que ustedes lo sepan y comparen y miren si a ustedes también les pasa. Si la tienen esta impresora, pues me comentan esa parte. Y nada más por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me comenten qué les pareció esta impresora, qué les pareció este video. Cómo ven la comparativa con las impresoras Hewlett Packard o Samsung. U otras que ustedes también conozcan, pues ya estando en diferentes partes de Latinoamérica o de habla hispana. También les comento que después de unos días vamos a mirar la instalación de Fillware a esta impresora para que nos reconozca tóner recargados. Por si de pronto ustedes la tienen y pues se cansan de comprar tóner y sale muy costoso. Entonces vamos a hacer ese video más adelante en este canal. Entonces para que si tienes esta impresora y quieres ver ese video, te puedes suscribir. Y así te va a llegar la notificación de ese procedimiento. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.